Financiaremos una nueva ola de arte, una exposición itinerante por Europa, destacando a nuestros artistas. A política. Sí, abstracta, colores y forma, no política. Mis periódicos hablarán de ello como lo último. Ensalzaremos a los artistas, les haremos ricos. Muy pronto todos los artistas representarán a ese movimiento. ¿Tú crees? Los artistas siempre acaban preocupándose por los temas sociales. Es cierto. Eso no les dará de comer. No exhibiremos sus sombras, les joderemos. Y antes que morirse de hambre, se adaptarán pura supervivencia. Los artistas son putas como los demás. Tal vez quisieras entender qué es lo que hace cambiar.